La ONAD es la entidad pública encargada de la recaudación, control, fiscalización y cobranza de los tributos con competencia nacional y subordinación jerárquica al Ministerio de Finanzas y Precios. Desde octubre y hasta la fecha, la Oficina Nacional de Administración Tributaria realiza acciones para dar cumplimiento al plan de ingresos. Estas acciones van desde el chequeo de todas sus obligaciones, está también el cumplimiento de los tributos y está también verificar que esos tributos se estén cumpliendo en la medida del nivel de actividad que tienen los contribuyentes. En estas acciones hemos detectado signos de evasión fiscal en algunos contribuyentes que no están declarando, no están aportando correspondencia con el nivel de actividad que están realizando. Los municipios de Playa, Habana Vieja y Plaza de la Revolución son los de mayor potencial de contribuyente. Asimismo, los territorios capitalinos que más aportan al presupuesto del Estado. Específicamente, Playa es el que más sucursales extranjeras tiene y el de mayor número de MIPIMES inscritas. Hasta ahora hemos tenido una respuesta de los contribuyentes bastante positiva. Hay contribuyentes que han aceptado lo que le está determinando la oficina, lo que hemos detectado con el banco y han acudido al pago. Otros, muy poca y muy pequeña cantidad, algunos han hecho reclamaciones, sobre todo el tema de las multas que se le imponen, pero muy pocos. Y hay una aceptación muy positiva del contribuyente de pagar en el momento de eso. También se le da la posibilidad a aquellos contribuyentes que no pueden tener la liquidez suficiente, se le da un aplazamiento de pago para que pueda asumir o pagar la deuda que tiene con el presupuesto del Estado. ¿Cómo se endeudó con el fisco? ¿Qué pasó? ¿Se retrasó en el pago? Sí, me retrasé en el pago. ¿Por qué? Nada, por cosas que pasan. ¿Y la UNAD cómo reaccionó a esa demora suya? Nada, todo bien, todo bien, me dieron su plazo y todo se arregló. ¿Y ahora viene a liquidar? A liquidar ya completo. ¿Qué cree del trabajo de la UNAD? Nada, todo bien, son muchachitos muy eficientes. ¿Cómo le explicaron el tema del aplazamiento del pago? No, todo bien, me lo explicaron bien. ¿Tuvo el tiempo suficiente? ¿Qué tiempo le dieron? ¿Cuántos meses? ¿Seis meses? Sí, en seis pagos lo hice. ¿Y ahora a contribuir? A contribuir, claro. La UNAD es pionera en el proceso de informatización y cumplimiento de las recaudaciones a través de las pasarelas de pago electrónico. Actualmente, la mayoría de los trámites usted puede gestionarlos sin tener que acudir a la oficina. Asimismo, estos funcionarios pueden fiscalizar en tiempo real buena parte de los procesos. Una fortuita eficiencia que deja con escasas justificaciones el incumplimiento de los pagos y el no detectarlos con prontitud. El camarógrafo Ariel Aldama y Elizabeth Canova, Habana Noticiario.